Shalom Rastafari, bienvenidos a todos. Continuemos. Bueno, primeramente mencionamos que habla Rastalón Soterferri reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Judá. La fecha es lunes, julio 11, 2016. Son las 5 con 14 minutos pm. Y ahora sí, vamos a intentar pues adelantar lo que hemos iniciado como dijimos en la tercera parte en la cual estamos pues aprendiendo acerca de la voluntad de de su majestad establecer constitución al pueblo etíope. Finalizamos la segunda parte habiendo terminado el capítulo 29 el cual es titulado sobre nuestro como dice hacer caso sobre nuestro instituir o establecer una constitución. Bueno, habiendo finalizado el capítulo número 28 adelantémonos al capítulo número 30 el cual empieza en la página 185 de mi vida y el progreso de Etiopía autobiografía de Germán y este capítulo es titulado A Commentary on the Constitution un comentario sobre o acerca de la constitución. Sobre el lado o en el lado de los oficiales y del pueblo había pocos pocos quienes conocían lo que significaba o lo que significa una constitución o que es lo que significa la constitución pero desde que nosotros consideramos que es muy esencial que ellos deban ellos todos deban entenderlo nosotros dirigimos durante la semana en la cual la constitución fue firmada que todos los oficiales y mucho del pueblo o muchos del pueblo se deberían reunir en asamblea continúa diciendo nuestro ministro de finanzas Bajeron Tecle Javarriat entonces dirigió o dio discurso presentó frente a la asamblea a ellos y les explicó en el siguiente discurso ahora tenemos una nota en relación a Bajeron Tecle Javarriat y es necesario prestar atención a ella dice Tecle Javarriat lo cual se traduce en el español algo por el sentido de planta de los apóstoles ministro de finanzas y y el principal delineador de la constitución la cual se estableció en 1931 después se convirtió después fue hecho embajador de París y sirvió también como delegado para la liga de naciones recordemos a Tecle Javarriat porque como hemos expresado en presentación anterior ahora vamos a ir en detalle acerca qué es lo que nos conmovió cuando escuchamos sus palabras y recordamos estar en su presencia porque unos somos dice su majestad la idea cual se ha realizado en Etiopia este año y el plan el cual ha sido iniciado es de un tipo cual jamás nunca antes había sido llevado a cabo en cualquier país dentro del mundo en cualquier tiempo sin importar el nivel hacia el cual Etiopia no progresó en dos o tres siglos ha sido traído adelante o ha sido llegado ha sido llevado a cabo por su majestad en una rápida marcha hacia adelante por razón causando a ella el obtener o alcanzar un alto y presigioso ranco la abundancia de la benevolencia o la bondad abundante cual tú has elevado has entregado has tomado para hoy o para ahora demostrar a cada uno de nosotros ha sido sorprendente pero la instancia de hoy mientras no excluyendo a nadie extendes al completo imperio etíope al completo pueblo etíope todo en una vez y es realmente increíble sorprendente maravilloso es decir at once and is truly amazing extiendes tú al completo o al entero pueblo etíope todo a la vez todo a la misma vez y lo es verdaderamente sorprendente magnificante porque esto se está llevando a cabo se está cumpliendo en nuestro tiempo y él ha concesiado concesionado a nosotros el ver y el escucharlo nuestra buena fortuna va aseguradamente ser muy bien reconocida se puede por esta razón sin ninguna duda que esto va a servir para glorificar o va a servir a gloria nuestro tiempo no solamente para usted su majestad no solamente por su causa sino incluso por la nuestra esto va a traer honor a las futuras generaciones las cuales son de por venir después de nosotros todo junto etiopia así mismo todos juntos todos juntos etiopia así mismo etiopia juntamente ha encontrado una fuente de vida la cual asegura su existencia de aquí en adelante y mientras su poder se desarrolla ella es capaz de dar o dar luz o dar afuera luz o expresar luz ininterrumpidamente brillando hacia adelante como el sol para siempre por esta razón todos aquellos inquiriendo a los asuntos inmundos a los asuntos mundanos ambos ambos hombres del tiempo presente así como aquellos quienes van a levantarse en el futuro están llenos de admiración incesable es decir admiración están llenos de admiración sin cesar sin dejar de ser por la por la bondad por su cariño el cual no tiene ejemplo este cariño que ha que has demostrado nosotros es decir es es incomparable no hay ejemplo a él dentro del mundo entero cual usted su majestad has hecho a etiopía y así muy de repente mente con nadie habiéndolo habido esperado por tu libre y buena voluntad y benevolencia sé que no se dice así pero creo que se dan la idea benevolence benevolence no es bondad necesariamente sé que la palabra se escucha muy parecido a benevolence bueno ni siquiera voy a pretender que que me acuerdo entonces dice mientras solamente usted no mientras solamente su entendimiento su comprensión y su estudio su su mente sincera y su inteligencia obvia fueron guiándolo a usted la historia va a juzgar lo a usted arriba de todo bien y reyes sabios historia lo juzgará usted sobre o arriba de todo buen de todo bien de todo buen y sabios reyes reyes llenos de sabiduría la historia lo juzgará usted arriba de todo esto lo es más que lo es más de tres mil años los cuales Etiopía ha sido conocido en su nacionalidad desde ese tiempo en adelante hasta este mismo día Etiopía ha extendido ha apresurado sus brazos hacia Jehová hacia Yahweh hacia Dios referencia a salmos 68 versículo vamos aquí versículo 32 príncipes saldrán de Egipto Etiopía apresurará sus manos a Jehová a Yahweh continúa diciendo y ha estado ella esperando con mucha paciencia para algún gran beneficio y lo es solamente hoy que Dios ha causado a ella a su majestad a mano de su majestad el ser favorecida por la bendición divina lo es por su crear el completo mundo con inviolable y firmes leyes determinadas para siempre que el creador causa a nosotros el creer en su existencia y su regla suprema lo es a través manifestándose por cuidadoso estudio de las leyes del creador y a través de observar observarlo observar que la grandeza del hombre es particular es en particular reconocida en esta manera el trae o el entrega el da a nosotros honor sobre él mismo y también sirve sus compañeros sus como se podría decir sus semejantes el conferir beneficios adecuados sobre Etiopía nada mejor que esto podría haber sido hecho que el establecer una constitución nadie va a fracasar el apreciar que era y es y siempre será por su majestad dejen dejen intentar eso otra vez nadie va fracasar nadie va a fracasar nadie va a fracasar apreciar que ha sido es y será porque usted su majestad fue arriba de todos convencido de que no había beneficio más grande apropiado para Etiopía pudiendo haber sido encontrado que dejen intentar esto otra vez estaba sobre todo creo que esto es mejor nadie va a fracasar el apreciar que lo es ha sido y siempre será porque usted su majestad estaba a pesar de todo arriba de todo convencido de que no había más grande beneficio apropiado para Etiopía que no había más grande beneficio que pudiera haber sido encontrado para Etiopía que el que a través de su propia buena voluntad usted estableció la base la base la fundación para o la base para la fundación a su gobierno y determinado y determinada constitución para la gobernanza del pueblo de la gente y no no sobre cuenta de alguna fantasiosa o romántica o otra razón mientras todo esto fue planeado no solamente por aquellos de nosotros quienes estamos vivos hoy nosotros realizamos que lo fue hecho en vista del salvaguardar la independencia de las generaciones que son de por venir por cuál razón nuestra gratitud es sincera desde que su majestad es convencido de que él es el 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 acostar el el establecer quizás el descansar no podría haber sido vamos a intentar esto de nuevo desde que su majestad fue convencido de que el acostar o el el pues el no sé la fundación para el gobierno y el y el el establecer o el el setting up a o el edificar un pilar de la ley un pilar de ley o la ley y el establecer o el el poner un pilar de ley es la principal consideración requerida para salvaguardar para salvaguardar nuestra generación nosotros nativos de etiopía y todos sus sus subjetos están capaces o son capaces del apreciar y del asesar del evaluar el valor de esto y el y el reconocer las las ventajas cuáles tú has traído a nosotros por esta razón todo su esfuerzo todo su trabajo no va a ser en vano pero por este favor el cual usted ha hecho por nosotros quienes vivimos en este tiempo presente podremos nosotros jamás saber cómo hacer un regreso adecuado o podemos el contra favor o podremos a contra favor cualquiera o cualquier cosa lo cual pueda ser jamás será suficiente antes de empezar o de hacer la apropiada respuesta o responder apropiadamente a esta pregunta la cual yo he propuesto yo he puesto se nos permita primero se me permite que se me permita a mí primero request requerir su majestad graciosamente el aceptar el aceptar mi más sincero gratitud cual yo presente delante de usted delante presente de su trono por haberme permitido a mí su humilde siervo su humilde sirviente la interpretación de este grandísimo concepto ante ante esta asamblea agostina continúa diciendo su alteza los príncipes sus excelencias los jefes y los oficiales lo que yo requiero de ustedes ahorita o ahora es el permitirme a mí explicar a ustedes la interpretación de los pensamientos que son alineados que alinean el decreto promulgado en este noveno jamble es decir 16 de julio para que así usted pueda estar consciente de la profundidad y la subtileza de la idea de quien es de quien es de ser la primera de quien es de ser el primer beneficario de ella y lo que nosotros somos o vamos a hacer o debemos hacer para rendir un adecuado regreso al grandísimo favor de su majestad bueno entonces yo voy adelante yo mismo proporcionar respuesta y discusión o discurso a los asuntos que yo he mencionado sobre todo y después de escucharme con mucha paciencia usted encuentra frivolity encuentra encuentra por accidente y no por diseño en lo que yo haya dicho usted debe usted debe debe reprender debe reprenderme debe alegar conmigo pero si usted descubre asuntos de substancia usted debe guardarlos guardarlos en su corazón el subtítulo dice aquí acerca o sobre la constitución su majestad ha graciosamente causado que sea puesto o que sea proclamado de que de hoy en adelante y para siempre el gobernar de su de su reino imperial es de ser por la determinación de la ley constitución es decir la ley del reino significa el establecer arriba bien el constituir lo es como el establecer alguna cosa arriba por el seleccionar de dos o tres cosas y unirlas a ellas juntas en un solo ser como uno por ejemplo la constitución de una pared es establecida por cuatro cosas piedra lime lime es como otro tipo de material no sé pues piedra y lime disculpen no sé no sabría cómo traducirlo dice es compuesto de cuatro cosas piedra lime arena y el el nivel derecho o a nivelar derechamente y semejantemente un país el pueblo el rey y la ley cuando unidos juntos forman la base para el establecimiento de un gobierno y los conceptos de ellos siendo fusionados juntos es llamado el constituir o una constitución entonces se va a encontrar recordado o grabado en la historia mundana en la historia del mundo de que muchos grandes hombres en varias épocas y en diferentes países han trabajado duro para armonizar o dar armonía con buen disposición con aplicación de buena disposición las ideas que delinean el establecimiento de un gobierno entonces déjenos a nosotros indicarles a ustedes todos los variados tipos de exposiciones los cuales se han presentado como condiciones y principales y principios de ser aplicados al marco de la constitución en el mundo primer punto un rey con poderes ilimitados en la absencia de su país de cualquier costumbre especial o regulaciones va a ser como le plazca bien con su capricho así como su guía principal para él de día a día y va a traer a venir fortuites fortuites va a traer a venir falta de seriedad va a traer falta de seriedad cambios de falta de seriedad de acuerdos a su carácter él castiga sin juicio apropiado él mata y cuelga gente un gobierno de este tipo puede ser adecuado para paganos pero no lo es apropiado para un pueblo cristiano la palabra del evangelio no nos permite un ejemplo de esto sería si un hombre vive en una acumulación de piedras en un fil así como en una caverna y si habrían de caerse de repente entonces habrían de esas piedras que constituían el hogar en el fil lo aplastarían esto sería llamado un gobierno arbitrario sucesión al trono este acuerdo a la oportunidad del tiempo a la chance y superior fuerza y puede cambiar con mucha frecuencia y muy de repente muy repentino cada vez que tales cambios ocurren solamente divide al pueblo a más facciones buscando el aniquilarse uno al otro y el hacer sus destinos desperdicio de sangre constante y mutual destrucción para ambos número dos un re con poderes ilimitados en la absencia de de apropiados o legis legislation legis legislación es escrita legislación específica apropiada procede por largos establecidos por largo por establecidas costumbres de largo tiempo entregadas a manos desde generación en generación entonces él es capaz de aplicar castigos así como misericordias el apuntar y el retirar así como el guardar corte en abierta asamblea el entregar o dar honores a asuntos claramente pues definidos en proclamaciones si de repente él comete algún mal no hay restricción que lo pueda poner que se pueda poner sobre él gobiernos de este tipo han sido por la mayoría en mayores casos han permanecido un lugar de donde se practica entre los pueblos entre las gentes por quienes no hay constitución que se haya establecido un ejemplo de esto sería una casa construida con piedras con paredes de piedras naturales sin martyr esto entonces habría de ser llamado un gobierno existiendo por costumbres cuales tienen por posesión a medida y tolerancia la sucesión a este trono es a la facción la cual la chance o la chance la oportunidad de tiempo puede ofrecerle número tres un rey con quien completa autoridad se permita ser especialmente apuntada a consejeros quienes preparan legislaciones para él y trabajan por por reuniéndose en asambleas especiales y en ocasiones especificadas el número de personas que son permitidos el concesionar o el dar el 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 quien se les es permitido el licitar el licitar consejo es definido y ellos son vamos a ver y ellos son seleccionados desde o por entre los príncipes oficiales y el pueblo de cada parte del país si el adversario si si el adversario si la asamblea adversaria es detenida en dos o tres secciones entonces las cámaras deben ser organizadas y divididas en acuerdo con estas secciones las personas que son de ser consejeros entre cada sección son escogidos de acuerdo a su ranco de sus respectivos partidos parlamento es dividido en cámaras de príncipes notables y el pueblo pero aquellos seleccionados por la por la recámara o por la cámara del pueblo lo es por la elección del pueblo que ellos son apuntados de acuerdo a las reglas y consecuentemente ellos sirven como consejeros por un determinado periodo de tiempo solamente entonces son removidos otra vez y otros son una vez más eleccionados y sustituyen por aquellos quienes son reemplazados todas sus deliberaciones son de ser decididas por mayoría de voto y son ellas de ser sometidas al rey en escrito si el rey le gusta el consejo y lo acepta él entonces lo confirma si subsecuentemente causa que sea promulgado después los ministros en de acuerdo con instrucciones bajo la ley tienen que ver que se lleve a cabo ellos tienen que poner en juicio gente transgrediendo transgrediendo la ley y ver que sean castigados revisión de completos cambios de la ley son llevados a cabo después de consultaciones o consultas apropiadas sobre los acontecimientos a la ley existente gobierno de este tipo es llamado regla unida determinada por ley sucesión al trono en ninguna circunstancia pasa fuera de la dinastía lo es que descansa firmemente sobre las palabras de un juramento y con el riesgo con la amenaza de excomunicación entrando entered into by the king entrado adentro por el rey los príncipes los notables y el pueblo un ejemplo de esto es una casa de cuáles paredes son construidas con piedra lime y arena número cuatro entonces hay lo que es una forma de gobierno republicana republicana donde la cabeza de la república es apuntado por la voluntad del pueblo por un determinado periodo de tiempo un gobierno como este es comunal es un gobierno comunal sujeto solamente a la autoridad del pueblo el presidente de la república demita oficios en su tiempo prescribido prescrito y es sucesor por el siguiente quien también es elegido por la voluntad del pueblo en una en un gobierno republicano el presidente de la república los ministros y los consejeros son eleccionados completamente por el por el deseo o por el escoger del pueblo cualquier proposición cual ha de ser llevada a cabo es decidida sobre ella por por el partido un segundo por favor un civilized people even in civilized country any proposals that has been cualquier propuesta que ha sido llevada a cabo es decidida sobre ella por parte del partido el cual votos de mayor por el partido el cual es mayoría en votos populares tal tipo de gobierno es llamado gobierno del pueblo gobierno de este tipo no es muy un segundo por favor no es sino no es disculpamos Ya casi acabamos ¿Dónde nos quedamos? Gobierno de este tipo No es para Tipos muy Ineducados, o sea para gente no educada Y no civilizada Para gente no civilizada Incluso en Países civilizados Con frecuencia Hay causas de dificultad Nos disculpamos de nuevo Bueno Bueno como decíamos 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 Incluso Países civilizados Con frecuencia Hay causas de gran dificultad Porque Y nos lleva A sangre Al desperdiciar sangre A mataderos, masacres Incluso Incluso Lo existe Otro O Aunque existiera Algún otro tipo O método de gobierno Aparte del cual De los cuales hemos Enumerado O mencionado Ninguno Ha sido descubierto Que es Que es Mejor Que estos Por las condiciones del hombre En este Para las condiciones del hombre En este Preciso tiempo En este tiempo presente No hay límite A los deseos del hombre Y así como tal Deseos Incrementan Ellos deben No beneficiar Su vida Pero Permanecerse Simples Conceptos Yo entonces He encontrado Por esta razón Enseñándoles A ustedes A ustedes Los varios Diferentes tipos De gobiernos Que existen En el mundo Y que Pueden ser De algún tipo De Pueden ser Utilizados De algún tipo De forma A la vida Del hombre Bueno Entonces Lo es El tercer Método De gobierno Por el cual Su majestad Germauic El Amar Jal Selassi Ha Aceptado En la creencia De que Va a ser Adecuado Para las condiciones En las cuales Existe Etiopia En el tiempo presente Es decir El gobierno De Etiopia Es para siempre De ser Un gobierno Del rey De reyes Abón Ah vaya Que Sorpresa Emperador Con el emperador Tomando Completa Posesión Y autoridad Y siendo Y El Y el Principal Y la Principal Determinación De la ley Siendo Por la Voluntad Imperial Mientras Por lo Necesario Los asuntos Necesarios De detalles El Es de ser Avisado Por el tiempo Por el tiempo Que es Mientras Por las asambleas De príncipes Y notables Estos asuntos Son de Llegar a A ser Enforzados Cuando aprobados Por la autoridad Del emperador Del rey de reyes Negus Negest Después Cuando el pueblo Haga sido Educado A una A un estándar Adecuado De conocimiento Ellos van a ser Permitidos El Eligir Por su parte Hombres A quienes Se les da El privilegio De la Consejería Es Es de ser Entregado Esto Significa Que Por el tiempo Presente El emperador Es quien Elige Los príncipes Notables Y oficiales Como tutores Para el pueblo Para que así Ellos Puedan Guiar A la Populación Hacia Mejoramiento Entonces La constitución Entregada A Etiopia Por parte De su majestad Imperial Germávic Puede ser Previamente Definada Como Como lo siguiente Y aquí vamos a pausar Quizás En un tiempo Más adelante Encuentremos necesidad Para continuar Pero por lo pronto Basta Siendo que la verdad Testifico al hecho Que esta traducción Ha sido un poco Más Pesada Más difícil No 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 me siento Lo más mínimo Cómodo Con la manera En que resultó Pero Pero quién soy yo Para decir No sé O sea Espero Haga servido Pero si Si me causó Un poco Creo que fue Una de las más Despacias Y No sé Que sea Como ha sido Es importante Porque como Rastafaris Debemos entender Que Que No es No es una broma Rastafari No es una broma No es un juego Es cosa seria Y No No es Cosa pequeña Ha sido Llamados A A Tan grande Gloria Esto es lo que Nos 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 Mueve De Tecle Jabari Y Planta de los Apóstoles Porque Porque Que tan Hermosamente O sea Con tanta Belleza Elegancia Se expresó Al decir La verdad De que Es un honor Si quiere Estar vivo Durante este tiempo Agregar a eso es estar frente a tu presencia, participar en esto, interpretar la constitución que tú has entregado, o sea, todo esto es, pónganse a pensar que es algo de que valorar, jamás tuve algo de valor en mi vida, jamás valía algo, jamás hacía algo bien, no había nada de mí que pudiera yo entregar como algo de mérito, algo que diga, bueno, este tipo al menos es bueno para hacer esto, el otro, o hizo esto, hizo lo otro, o tiene esto, tiene lo otro, nunca había tenido nada de eso, y cuando fui llamado, téngalo por seguro que me entregué por completo, al menos en el sentido de creérmela, de creer que esta es la única oportunidad que tengo para hacer algo en la vida, y para el mundo continúo siendo nada, pero al menos mi conciencia, mi corazón, mi alma, todo estoy en tranquilidad de que yo me valoro, me siento que soy suficiente, me siento que valgo algo, porque he valorado la oportunidad, debería traer al frente evidencias las cuales puedo presentar, una vez estuvo aquí un hermano que nos visitó desde Texas, y dije, muy apagado y muy, con falta de ánimo y confianza más que nada, si Jali Selassie primero es Dios, y es tu padre, párate, ponte de pie y actúa como que eres hijo de Dios, sin importar que tan pobres seamos, que tan perdidos hayamos estado, respétate a ti mismo y valórate como que eres hijo de Dios, toma tu lugar, nadie te lo va a dar, Rastafari no es un juego, no estamos aquí para debatar al mundo, para convencer a nadie, estamos aquí para afirmar, hoy es tu Rasta, no te estoy preguntando, te estoy diciendo lo que debes hacer, y lo que te digo que debes de hacer, no tiene que ver con tu comportamiento, tiene que ver con tu testigo, el comportamiento al transcurso, al pasarte el tiempo, empieza a mejorar, yo trabajo en lo mismo, somos iguales, no soy mejor, pero tu boca debes abrirla, para decir las cosas que son ciertas, porque él es verdad, y él no se puede negar, y tú estás negando que él es, muere, olvídate de ti mismo, y acéptalo a él, quizás yo no sea el mejor, lejos, pero mi testigo es perfecto, porque él es perfecto, y yo doy testigo a que él es perfección eterna, esto es el deber de un Rastafari, el comportamiento, pues todos tenemos cosas que mejorar, con el tiempo, y sea la voluntad del más alto nos ayuda para, pues, hacer los cambios necesarios, pero eso no debe de detenernos, de utilizar la herramienta más poderosa que jamás ha sido creada, la boca del hombre que puede elaborar sobre la gloria de Jehová, nuestro Dios. Como lo hemos dicho, ¿qué piensan que es un juego, o sea, les entretiene? Ah, mira como habla Alonso, que lindas historias, no son historias, es verdad, que buscamos en Rastafari si no vamos a entregarnos a creer con toda sinceridad que lo que sabemos es lo que es, nada más va a ser. Esto sí les digo, la verdad no ocupa al mundo que la confirme, porque verdad es verdad, el mundo puede desaparecer, pero verdad permanece para siempre. Mejor ser el único que acepta la verdad, y sí puede ser la casualidad de que todo el mundo esté equivocado, y uno esté correcto. Pero si quieres ser como todos, pues, muere como todos. Pero si quieres ser verdadero, ponte de pie a la verdad. Bueno, quizás yo no me comporto de una manera tan verdadera, pero yo testifico que tú eres verdad, y tú no te puedes negar a ti mismo. Y yo te he testificado a ti, y no me puedes negar a mí, porque yo te conozco que eres verdad. ¿Cómo puedes rechazar este testigo? Pues es cierto, si yo no acepto a este tipo que está declarando fiel y verdadero testigo de mí, es negarme a mí, porque él es de mí, si él reconoce que él no es quien es, yo soy quien yo soy, es decir, hablando en el Espíritu Eterno. Ponte de pie, muchacho, te has ganado una entrada gratis a algo que no te puedes imaginar, porque la conciencia en el cuerpo humano no es capaz de contemplar las cosas que no son de este plano. Pues le decíamos a nuestro hermano, te lo tienes que creer, imagínate, o sea, pretende, esta es nuestra oportunidad, no somos nada, y nunca lo seremos, pero en él todas las cosas lograremos. Recuerden ese versículo donde dice, aléjate de mí, cuando dice Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach, que llegan unos tipos y le dicen, le dicen a Señor, Señor, Maestro, Maestro, Reboni, Repi, 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 Memher, Memher Hoy, le dicen, aléjense de mí, jamás los conocí. ¿Qué hicieras? ¿Te fueras? ¿Te regresarías? ¿Te vieras por vencido? Cuando se trata de lograr lo que es dañino, lo que es destructivo, lo que es para hacer el mal, nos aferramos con todo lo que podemos dar, y todavía agregamos más, y nos entregamos con completa fe. No, voy a, voy a, voy a, o sea, voy a, me voy a robar ese estéreo, no importa lo que tenga que hacer, y haces lo que tienes que hacer, y lo haces con una fe, no me van a, no van a, saber que yo fui. Esas cosas sí podemos hacer. Entonces, ¿qué dijeras? ¿Cómo respondieras a, a, a esa declaración? Aléjate de mí, jamás te conocí. Cuando se trata de orgullo por una pendejada, eh, no nos damos por vencidos, nos volvemos a parar, nos golpean, nos sientan, nos volvemos a parar, siquiera por nuestra vanidad, el orgullo falso. Ahora, si el Hijo del Dios viviente te dice, aléjate de mí, jamás te conocí, ¿qué harías? Mi madre, pero yo te conozco a ti. Si me estoy pasando de la, de la raya, esa, esa ya sea, eh, entre mí y mi creador, pero yo confío en que una actitud de ese tipo, ah, hay algo en ti, que viene de mí. Al menos te aferraste a una cosa buena. No, Rebi, yo sé, yo sé, pero yo te conozco a ti, tú eres. Y, aunque me tenga que, me tengas que, me tenga que ir contigo colgado de tu, de tu ropa, ya sea, agarrado de tu tobillo, arrastrándome por la calle, no, no me voy a separar. Me conozcas o no. Pero yo conozco que tú eres. Nunca, o sea, siempre nos damos por vencidos muy rápido, nunca nos damos cuenta de que. ¿Y dónde dice en el Torah que no puedes alegar a, 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 a pelear un caso? No, 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 yo sé lo que dices, Rebi, pero, pero tú eres, tú eres. Y, y yo sé que tú eres, entonces no puedes negar que, que, que eres. No me puedes negar. Uno tiene que hacer la lucha, pues. Hacer lo que tenga que hacer. Jugamos sucio para todo. Eh, a, 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 a mí no me causa vergüenza jugar sucio para obtener una cosa buena. El, 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 el ejemplo perfecto diría yo sería Jai Kopp, que, ya hacía lo que te, tranza, pura trampa. Puras movidas, eh, falsas, puras falsedades, puras, puras cosas iniquas. Pero al fin, al final de cuentas que fue lo que se recompensó. Que al menos lo quería suficiente que estaba dispuesto a, a robarlo. Si voy a robar algo en el mundo y pagar el precio, mejor robo salvación. Y, y pago, pago la sentencia de, del haber sido hecho salvo. O sea, hay que, hay que pelear por las cosas que valen la pena. Eh, acerca de mi hermano, no, al parecer no vamos a tener tiempo, pero, eh, lo trataba de animar y le enseñé mi resumen que, que preparé para entregar cuando buscaba empleo. Y vaya que resumen. Del cual voy a presentar en otra ocasión, nomás para darnos una idea de que, el momento que vi que, que, eh, puedo hacer algo, me hice algo. No me importa que se ríen de mí. Y fui a buscar empleos con ese resumen y, y, eh, sinceramente, eh, vi unas caras. Oh, jamás he visto algo así. O sea, qué interesante. No sé qué fregados estás diciendo, ¿verdad? Y, eh, por mí que estás loco, pero, pero, pero eso a mí no me importa. Pues, o sea, yo iba con Dios o Hijo de Dios. Eh, en otra presentación enseñamos el resumen. Eh, para, para, eh, darnos una más clara idea acerca de, de este punto que quiero continuar platicando acerca de él, porque es muy necesario. Shalom.